Son días de dolor, noches que se pasa en vela porque tengo la esperanza de ver llegar a mi hijo. Han pasado 38 días y esta familia no tiene noticias sobre Diego, el joven de 29 años que salió a trabajar en su taxi y nunca regresó. El hecho ocurrió en Quinindé el pasado 23 de abril. No claudicaré porque mi hijo está en algún lugar y mi sangre está gritando por ahí. Entonces yo voy a luchar hasta el último día que tenga de existencia para lograr encontrar su paradero. La familia oriunda de Esmeraldas visitó nuevamente la capital este martes. El objetivo era obtener una cita con la fiscal general del estado. Nos reunimos con la subrogante, tuvimos la apertura y van a ayudar en lo que son las estrategias que van a utilizar para la búsqueda de mi hijo, con apoyo de mayor personal. Para esta familia han sido días de dolor e incertidumbre. Su hermana Gina Alcibar afirma que no permitirán que se detenga su búsqueda. Hemos manejado mucha paciencia, pero el paso de los días el tormento se hace más desesperante. Por esa razón decidimos como familia, como amigos, venir a golpear puertas, alzar la voz para que nos escuchen. Durante su visita también se reunieron con el ministro de Interior Juan Zapata. Se compromete a seguir apoyando con personal, porque estos son escasos, el personal es escaso, los recursos igual. Y hay la predisposición de trabajar directamente en el caso de mi hermana. Pero los momentos más duros lo está viviendo Nicole Vallejo, la esposa de Diego, quien pide al estado respuestas. Es imposible que en un caso así no haya respuestas, no hay un cuerpo, no hay nada. Y yo espero a Diego aquí con vida, mi hija lo espera con vida. Le quiero decir al papá donde esté que lo queremos mucho toda la familia y que lo estamos esperando. La familia Alcibar ya visitó la capital hace dos semanas. Ellos aseguran que regresarán las veces que sean necesarias hasta encontrar a Diego.